¡Suscríbete al canal! De hecho, si estás viendo este vídeo, ya hay un segundo episodio en el canal secundario Así que échale un bitacito, que está guapísimo, me ha encantado Pero bueno, antes de nada Recuerda suscribirte, coño Dejarte un like, que no cuesta absolutamente nada Y activar las notificaciones, ¿vale? O sea, ya está, nunca pido nada, solo pido eso Y un besito Así que nada, vamos a darle, ¿vale? ¿Dónde estoy? Aquí, me equivoqué Swan Grinder, este juego llegará el 14 de abril ¿Vale? Todo, ya queda bastante Queda bastante, queda un mes entero Pero lo que he visto promete muchísimo ¿Vale? Tenemos códex, que me imagino que son las... Vale, cerrado para la demo, no podemos ver nada Roadmap, esto es lo que quieren introducir Por ahora mismo hay un personaje jugable Con, vale, con diferentes armas Enemigos, etc, etc, ya veréis el juego Este es el mapa ¿De acuerdo? Es un poquito complicado Hay mucho texto El personaje es este, el Bulletstorm Que tiene la ametralladora esta doble Y, bueno, las mejoras no podemos hacer nada Está bloqueado también en la demo Pero yo os explico el juego Es muy sencillo, nos van a soltar en un planeta ¿Vale? En el que va a haber como cristales Bueno, cristales son más huevos o algo así Unos están vacíos y otros tienen enemigos Tenemos que ir moviéndonos por el mapa Y encontrar puntos de extracción O de taladro, lo que sea Limpiarlos Para que caiga de una nave Empieza a extraer Y nos da una mejora Y con esa mejora es como si subiésemos de nivel ¿Vale? Solo que a medida que avancemos Esos huevos van haciendo cada vez más numerosos Enemigos más difíciles Voces Y conviene mejorarse bien El personaje tiene una mecánica Que es que cuantas más habilidades tienes Más consume combustible ¿Vale? El combustible es un medidor Como si fuese vida o maná Que vas automáticamente A medida que tienes mejoras Si tienes una mejora Consume 3 por segundo Si tienes 2 mejoras 6, 9 ¿Entendéis? Entonces conviene tener pocas mejoras Y tocharlas rápido Que tener muchas Y morir básicamente Porque si te cae el combustible Te empieza a bajar la vida Entonces Hay que conseguir 25 puntos de extracción Cuando consigues Cuando consigues 25 puntos de extracción Vienen 2 bosses Los matas Y ganas la partida Yo ya me pasé una partida En el canal secundario Echale un vistacito después de esta Que está guapísima Y voy a intentar emularlo Lo mismo aquí ¿Vale? Play Vale ¿Qué es lo del glitter hecho? Vale Este es nuestro personaje Aquí empezamos Aquí elegimos el arma principal Que es esta Y el modo Podemos disparar manualmente O automático Yo prefiero automático ¿Vale? Entonces el personaje va disparando Estas son las áreas Como veis Tiene como unos puntitos rojos Y aquí una barra Cuanto más limpias Más se llena Y cuando se llena del todo ¡Pum! Cada una navi nos da 3 mejoras ¿Vale? Iron Psych Esto es crítico El Scatter Strike No me acuerdo de cojones era Y el Arsenal Es como una mejora global ¿Vale? Yo voy a coger esto Que esto te da El primer perk de todos Es 30% al daño Está bastante bien Ahora Te marca aquí en el radar Donde están los otros puntos de extracción ¿Vale? Ahí nos estaba diciendo Lo del tema del combustible Y demás Vamos a limpiar un poquito En lo que avanzamos Mira hay varias mejoras Por aquí arriba O sea, varios puntos de extracción Hay que conseguir 25 puntos ¿Vale? Al principio es bastante complicado Luego cuando ya vas muy cheto Es mucho más sencillo Vale, limpiamos entero Vortex Blade Yo creo que recogí El Scatter Shot este El Scatter Strike Creo que lo que hice en el otro vídeo Así que en este Voy a coger el Vortex ¿Vale? Entonces ¿Veis las habilidades? ¿Veis el... Las habilidades no? El... El este coño El combustible Como va bajando Cuando tienes más habilidades Más consume Entonces voy a quedarme ya con esto Con el disparo principal Y con el... El Shuriken este ¿Vale? No voy a recoger más habilidades Porque si no El tema del combustible Es insostenible El combustible Lo sueltan los huevetes estos Si no me equivoco No, los enemigos solo Son los enemigos Quienes sueltan el... Una mejora nueva Eso va a ser una habilidad Me da miedo cogerla ¿Eh? Como va a ser una habilidad Vamos a estar muy jodidos Voy a coger el Vortex Vale Incrementa el tiempo de vida Del proyectil Pero reduce el daño O sea El proyectil está más tiempo viajando Pero hace menos daño Disparas hojas mucho más poderosas Pero menos frecuentemente Me sirve también Por cierto Debajo de nuestra vida Como veis Hay un medidor amarillo Que tiene varios umbrales Cuanta más Cuanto más combustible Seguido cojamos Y nos sobrecarguemos Nuestro personaje se bufa Durante un tiempo ¿Vale? Disparas más rápido Atacas más rápido Hacen más daño Etcétera, etcétera Y bueno Lo de la Wave Es que cada X tiempo Se rompen todos los huevos A tu alrededor Y te viene una megoleada Ah, y estas cosas amarillas Te dan como unos cristales Aquí amarillos ¿Los veis? Esos cristales Que no sé para qué valen Supongo que sea algo para la tienda Cuando esté implementada la tienda No sé Cuando lo rompes ¿Veis? Te suelta un cristalito amarillo Vale Dispiremos esto El Clever es bastante bueno Ataca a tu alrededor Así Pero yo voy a coger El Ironside El Ironside es crítico Mira El primer perk Es un 10% de crítico Luego ya puedes elegir Entre tres diferentes Pero tener crítico Es muy bueno De hecho Me parece por ahora La mejor mejora Porque ahora lo van a ser El crítico A veces tienes que pararte Un poquito Matar a enemigos Y no avanzar de golpe Porque como te pongas A avanzar de golpe Te vas a comer una Olla Creo que no puedes tener Más de dos habilidades ¿Es posible? Igual podemos coger Una Un beneficio más Creo que son dos habilidades Dios No Tenemos cuatro huecos ¿Vale? Cuatro huecos Para habilidades O para armas Perdón Para mejoras O para armas Da igual lo que cojas Creo Vale Aquí otro punto Vale Limpio Vortex Podemos mejorar El vortex Blade Detonator Es bastante bueno El detonator Es bastante bueno De hecho estoy por Por pillarlo Vale El detonator Está muy bien Se mejora las explosiones Que con el arsenal Podremos tirar explosiones Ya veréis Empezamos a meter Explosiones Cada X Sale una explosión Que la podemos mejorar También Ya veréis Empieza a pegar en área Y mola un montón Bueno Bueno Puede ser que las explosiones Hayan sido los Los enemigos explosivos Estos de aquí Ah no Estamos metiendo explosiones Vale Bien Otro punto Otro punto de estos Suena mucho la dinámica del juego Está bastante guapo El personaje me recuerda a los marines Del Del Starcraft Vale Que me das Detonator Gatling Vale Perfecto Vamos a por el Gatling Gatling Incrementa el daño De las habilidades Con ST No sé No sé si Las que yo tengo Son todas ST Lo he recogido sin querer Bueno Mejora nuestro Nuestro ataque básico Si no me equivoco A ver ST Esta es AOE Probabilidad de explosión 5% Vale O sea Que lo que hemos recogido Ah ST Single target Esto es single target Ha mejorado el daño De esta arma Y bueno Si consigues Diferentes mejoras Vale Llegas a la mejora La mejora final Que es una mejora especial A ver Bueno Por aquí abajo Hay un De esto también Joder Otro Otro Puebete amarillo El aún Este que tengo alrededor Que es como un rayo No sé muy bien lo que es ¿Y cuál es el área De nuestra arma? Puede ser Socorro Socorro Vale Un enemigo nuevo El fantasmí ¿Ya lo veis? Vale Destruido Punto de extracción Nice Como te rodeen Te hacen un Un bloqueo Y te quedas en el sitio Vale Mejoramos el crítico Un 5% O el daño crítico O cada 5 críticos Hace una explosión Prefiero esto por ahora Más crítico Porque tenemos muy poquito Vale Explosiones 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 Eso Para la izquierda Es el borde del mapa Ya Vale Vamos 7 y 25 Vamos bastante bien No Muy fuertes Pero vamos bien Eh Overcharge Bien Vale Mejora nueva Vortex Vale Vamos a coger el arsenal Que el arsenal puede darnos 15 de crítico Cooldown Daño de AOE 35% Esto creo que funciona Esto es para la cuchilla Bueno Cooldown está muy bien Uff Tengo una build un tanto pocha Eh No te digo Vamos bien Pero un poco pochos Vale Tenemos ahí Un otro punto El noveno Eh El noveno punto De extracción Otro huevete De esto Tío Vale Sobrecarga Destruido Yo lo destruyo Y consigo las gemitas Esas No sé muy bien Para qué Eh Casi que por coleccionismo Gatling Ironside Arsenal Ironside Ironside es crítico Y arsenal Voy a coger ironside Hay que mejorar el crítico Tenemos muy poco 5% 5% 15% Aquí está Ah no ¿Qué es esto? Burn crit Burn crit rate Is inco Burn crit Burning enemies Take damage For each stack of burn Esto sí que no Será que Les quemo No No parece que les queme Igual Igual es algún Otra arma Que tiene probabilidad De quemar Igual le he liado Cogiendo esto Una mejora perdida Tiene pinta Tiene pinta De ser una mejora perdida Lo del burn Seguro que es un arma Que quema Algún lanzallamas O algo así Eso parece muy rápido Las cosas Vale Eh un boss Voy a tardar mucho En matarlo Creo Ironside Crit rate Vale Esto es por debajo El 30% Vale 5% más de crítico Voy a fucusear al boss Me ha dado Que falso Coño Me he ganado El boss Por Dios Me da Dios mío No puedo Voy muy atrás En daño Quiero quitarme Al boss Ya Tío Vale Muerto Qué pesado Tío Otro cristal amarillo Que no sé Muy bien Este cristal amarillo Dispara Tiene como una colita ¿Lo veis? Tira como veneno ¿Dónde salen tantos enemigos? Tío Ah bueno Claro Intentando moverme Los abro Además el mapa Se va cerrando En torno a ti Doble Vale Por Dios Lo que está costando esto No llevamos ni la mitad Tengo que mejorar el Gatling Como sea Vale Crítico 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 Voy a coger una segunda mejora Creo que pierdo 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 Me han rodeado Me han rodeado Tío Lo hemos hecho muy mal Tío Lo hemos hecho fatal Es que he empezado a coger cosas Mírate Voy a coger la Gatling Y mejorar la Gatling Hagámoslo bien Vale Es que iba muy mal Yo tío Mi vida era una mierda Vale Esta es nueva ¿Qué es? Torch Probabilidad de quemadura Un 15% Vale Eso era Con eso podemos quemar Los enemigos Vortex Ironsight Homing Missiles No, prefiero ironsight 10% de crítico Vale Creo que son Todas las armas Y todas las mejoras Que hay disponibles En el juego Por ahora Bueno, en la demo Vale Un drill por aquí Bueno, que me cuesta matarte Quemadura Clever Scatter Scatter Strike No recuerdo cuál era el Scatter Strike Eh Voy a coger el Scatter Strike No me acuerdo esto que hacía Esto consume Ah Disparas proyectiles Ok Hostia, es una mierda Tío Creo que esto es una mierda Eh Que fail No tuve que haber recogido esto Bueno A pechugar Toca pechugar Lo que tardo, eh Humming Clever Scatter Strike A ver Vale Más capacidad de munición Para el S Disparas 8 proyectiles Cuando está vacío Slower shooting En proyectiles Pero cooldown Es menos Proyectile speed Menos 15 Codown Menos 25 Spam O sea Spamearlo más, ¿no? De forma más constante Es malísimo El Scatter Shot Es malísimo, tío Quizá mejorado sea bueno, eh Pero ahora mismo lo veo muy malo Y la antorcha Como no la mejores Nos hacen falta Las mejoras Las mejoras de área Del Del Gatling Hay una mejora Que hace que los proyectiles Reboten Entre los enemigos Eso es buenísimo, tío Porque me cuesta Bajarme a esta peña, tío Vale Vale Vale, vamos a coger esto 5% de crítico Daño crítico Por 50% Y... Me cojo esto, tío Y por aquí había otro, ¿no? Es que me tienen que dar mejoras para el Gatling Si no, mejoro el Gatling Que es mi arma principal A ver si sale el Gatling ahí No sale el Gatling, tío Daño más 30% Bueno Daño de todo Más 30% ¿Alguna mejora por aquí cerca? A 30 y pico metros Para allá Chicos Hay que reiniciar Hay que reiniciar No se puede pasar así No voy a coger el Scatter Es que por ahora Hay habilidades muy malas, ¿eh? Tiene que ser Gatling Por cojones, ¿eh? Y mejorado Mejorame el Gatling, por favor Homing Missile Arsenal, vale Me sirve Thank you Vale, empezamos bien Empezamos bien Gatling Homing Missile Arsenal Vale Incrementa Vale, pero el de Uh, esto está bastante bien No Cada muerte te cura uno Fui a llevar esto, ¿eh? Tardo menos en recargar No me dan el puto Gatling, tío Pues me llevo el Clever Que con esto al menos limpiamos En área, ¿veis? Vale Esto es otra cosa, gente Esto es otra cosa, ¿eh? Torch Iron Sight Iron Sight 10% de crítico Esto es otra cosa Ahí está el Gatling Esa es nueva Esa mejora es nueva Estoy por recogerla, ¿eh? Mortero Mierda 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 Puta Bueno, es daño de área, ¿no? Para una vez que me dan el Gatling Y me cojo una mierda nueva Que no sé ni lo que hace Me muero Gatling Perfecto Pero qué diferente limpio, ¿eh? El daño de las armas ST Ricochet Esto es buenísimo ¿He cogido el ricochet? Sí Esto hace que las balas reboten, ¿veis? ¿Veis cómo las balas rebotan? Esto es lo que sea Daño de área, gente Core, tío En serio, ¿eh? Vale, la lié La lié La lié En fin Gente, las vamos por aquí, ¿vale? Esto es Swarm Grinder Guapísimo Me ha encantado este juego Me ha molado un montón Si le mete más mecánicas Más voces Más mejoras Más armas Más cosas que hacer en el mapa Y las mejoras Va a ser un pepinazo de juego Yo creo que Va a estar guapísimo Tenéis vídeo en el canal secundario Pasándome la run, ¿vale? O sea, echadle un vistacito Porque está increíble Está en la descripción Me paso la run Con una build chetísima Y hay voces y todo Está espectacular En fin, espero que lo hayáis disfrutado Recuerda dejarte un like Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao